En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. La Santa Misa. 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 Vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo. Un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. Ica de Reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. Escucha y camina, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. Las traen entre alegría y al gazara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de ofir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La maternidad divina de María es el germen de su gloria que celebramos hoy, cuando fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Y es que esa maternidad divina tiene dos elementos muy importantes. En primer lugar, fue la elegida por Dios para prepararle una morada a su hijo, para que le diera carne y sangre a su hijo, cuando Dios decidió hacerse hombre en la persona de su hijo. No habrá en la historia de la mujer, ni en la historia universal, una elección más grande, una misión más inefable. Nadie, absolutamente nadie, podrá recibir tanto honor. Pero en segundo lugar, y es lo que hay que destacar, está la correspondencia de ella a la propuesta de Dios, al designio de Dios, al proyecto de Dios. Y sucedió algo extraordinario, cuando Dios quiso hacerse hombre para redimirnos. Entonces, sucedió algo extraordinario. Dios se hizo dependiente de un sí, de una criatura. Es que Dios nunca obra contra la libertad humana. Entonces, le pide consentimiento. Y San Bernardo, en una de sus homilías, presenta de una manera dramática la conmoción del cielo y de la tierra, y de Dios, esperando la respuesta de su criatura. Y el sí de María, se convierte en la puerta de entrada del verbo de Dios en el mundo. La respuesta que conocemos, la convirtió en la aurora de la salvación. También, la maternidad divina de María, es la causa de nuestra relación con ella. Porque ella es de nuestra raza, porque ella es una mujer, porque ella es una criatura como nosotros, y aunque encumbrada por encima de todas, de todos los ángeles y de todos los santos que la tienen por reina y señora, ella es nuestra, totalmente nuestra. Es el ejemplar más perfecto que ha producido el género humano, la criatura más hermosa que ha pasado por la humanidad, porque la hizo Dios para madre de su hijo, con todo su poder y todo su saber. Por eso, los católicos, acogiendo su cántico profético, la llamamos bienaventurada por todas las generaciones, y no permitimos que nadie la saque de nuestro corazón. porque en una tarde en que se selló la alianza nueva y eterna, Cristo nos la entregó como madre, y allí al pie de la cruz ella nos dio a luz en el dolor. por eso nosotros la llamamos madre, esperanza y abogada nuestra, porque es la criatura que tiene un poder de intercesión maravilloso ante su hijo, porque ese hijo no le puede negar nada a su madre, porque nadie, absolutamente nadie, lo ha amado a él como ella. Recordamos aquella expresión de una mujer humilde del pueblo que al oír hablar a Jesús le hizo semejante homenaje, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Aunque Jesús recibió ese homenaje para su mamá, lo trasladó a lo más importante para Dios, porque lo importante para Dios fue el que ella escuchó la palabra de Dios, la guardó en su corazón, la engendró en sus entrañas y la entregó para la salvación del mundo. María como ninguna otra criatura ha hecho que la palabra se haga carne en su carne y se haga vida en su vida y que ella como nadie ha hecho la voluntad de Dios y al darle carne y sangre al Hijo de Dios y esa carne y esa sangre serían después la Eucaristía que nosotros comemos para nuestra salvación, era necesaria que esa carne y esa sangre fueran purísimas porque Dios Dios por su inmaculada concepción le preparó una digna morada a su Hijo y en atención a su muerte redentora la preservó de toda mancha de pecado. Este cuerpo y esta sangre que en unos instantes estará sobre el altar fueron tomadas por el Hijo de Dios de María. por eso María está vinculada a la Eucaristía como materia prima de lo que nosotros comemos y esa carne y esa sangre purísimas que fueron preservadas de toda mancha de pecado no podían ser objeto de la corrupción del sepulcro. Convenía que esta señora nuestra no sufriera la corrupción del sepulcro y fuera llevada al cielo para realizar lo que Dios quiso del hombre al principio pasar de esta vida a la eterna por un dichosísimo tránsito porque no estaba en la mente de Dios o en el deseo de Dios el pecado y la muerte es consecuencia del pecado por eso al ser exenta de pecado ella fue llevada en cuerpo y alma al cielo a participar de la vida divina la declaración de este dogma sucedió el primero de noviembre de mil novecientos cincuenta por el papa Pío XII en la munificientisimus Deus y desde ese tiempo este misterio que celebramos hoy es dogma de fe católica María ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo porque su persona purísima y castísima preservada de toda mancha de pecado no podía sufrir la corrupción del sepulcro tenemos a nuestra madre en el cielo porque nos fue dada aquella tarde de la redención y tenemos la posibilidad de clamar a ella para que nos muestre a Jesús el fruto bendito de su vientre y de sus manos maravillosas recibir todas las gracias que Dios tiene para nosotros por eso la iglesia la llama mediadora de todas las gracias creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén hermanos hoy toda la Iglesia se regocija al celebrar la glorificación de la Madre de Dios que es nuestra Madre con esta alegría y con gran devoción invoquemos a Dios nuestro Padre diciendo que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por la Iglesia de Dios peregrina en el mundo para que rebosante de gozo vea en María lo que ella espera llegar a ser que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por los fieles difuntos para que purificados de sus pecados se alegren de participar de la gloria de la bienaventurada Virgen María que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por nosotros para que recibamos con mejores disposiciones el cuerpo y la sangre de Cristo gran tía de nuestra futura glorificación que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros recoge Padre nuestras súplicas atiende a nuestras oraciones te las hemos presentado por tu Hijo Jesucristo nacido de la Virgen María y que viví reina contigo por los siglos de los siglos que nos bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Suba Señor hasta tu presencia, la ofrenda de nuestra devoción y que nuestros corazones ardiendo en el fuego del amor, por intercesión de la Santísima Virgen María asunta al cielo, se orienten siempre hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la Virgen María, fue asunta hoy en la gloria del cielo, para ser primicia y imagen de lo que alcanzará tu iglesia. Para ser esperanza cierta y motivo de consuelo del pueblo peregrino. Por lo cual, por lo cual, con razón, no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que concibió, inefablemente en su vientre, a tu Hijo el autor de toda vida. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Sanifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Todos aquellos por quienes estamos ofreciendo esta Santa Misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el bienaventurado Esteban Maya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor, engrandece mi alma al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor, engrandece mi alma al Señor. gloria al Señor. Gloria al Señor. Desplegó fortaleza de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de los tronos, y encumbró a los humildes. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Oremos por los sacramentos de salvación que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de Santa María Virgen, asunta al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Señor, les conceda un resto de día muy feliz. En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa.